¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Abalazos Holando. Para este episodio, nuevo producto de Toron Wax, Mr. Cartoon, el protector ya sea de interior y exterior. Este producto tiene cerámico, va a proteger el interior y el exterior. Lo pueden aplicar en las molduras de afuera, en llantas y en todo el interior. Va a ser un poco más versátil a comparación de este que es solamente para el interior. Este tiene grafeno y cerámico, está diseñado para el interior. Este está diseñado supuestamente, dice Toron Wax, para todos los plásticos de adentro y de afuera. Mucha gente me ha preguntado eso en los videos, en otros productos que he usado. Que si se pueden usar también en el interior. Algunos productos para brillantar las molduras de afuera, las llantas. Y me preguntan si también se pueden usar en el interior. Si se puede, pero no están diseñados para eso. Este supuestamente está diseñado para cualquier plástico de adentro y de afuera. Y como dice aquí, que es para plástico, para caucho, para vinil. Supuestamente va a estar para todo. No lo apliquen en la piel, no sé cómo trabaja en la piel. Y no me arriesgaría, pero para todo lo demás, si se puede. Así que vamos a ver cómo trabaja. Vamos a revisarlo en el interior del auto. Lo voy a poner a la prueba aquí. No creo que vea mucha diferencia. Pero, para toda la gente que siempre me pregunta. Que si los protectores de exteriores se pueden usar en interiores. Aquí está una opción. Mi recomendación, como siempre, apliquen en la toalla. Nunca en los paneles. Porque se puede meter entre los controles. Y se vuelve un desastre. Es mejor siempre aplicar en toalla. No está mal. No queda muy grasoso, pero también voy a ver si este producto no atrae el polvo. Huele muy rico. Y se ve que sí, protege bien. No se ve mucho la diferencia. Pero sí hay protección aquí. Y aquí no hay nada. Una de las cosas que me gusta de este tipo de productos. Que pueden proteger el interior y el exterior. Lo que sea todo el vinil, plástico y caucho. Son estos. Este caucho de aquí. Se pone muy cenizo. Se le puede dar una protección. Como de este producto. Bien, miren cómo está de cenizo todo. Y este lo va a proteger bien. Lo va a humectar. Miren cómo está este caucho. Y cómo queda con este producto. Queda muy bien. Humectado, protegido. Otro de los que pueden agarrar y limpiar con este producto son aquí. Los pilares de afuera. Este producto le va a dar una buena protección. Los míos tienen el CeraCode. Así que han estado muy bien. Pero si hay un poco de diferencia ahí. Están bien protegidos. Pero el CeraCode ya se está yendo. Una de las zonas muy atacadas es esta parte. Porque siempre se raya al entrar y salir con los zapatos. Y siempre están bien dañados. Y creo que a estos si le quieren aplicar a CeraCode también. Pero este producto también les va a ayudar. Ok chiquilines. Entonces ahí lo tienen. Algo corto acerca del producto. Para aquellos que me preguntaban. De un producto que pueda cubrir interior y exterior. En cuanto a plásticos, caucho y vinil. Otra cosa. Por precio. Me iría con este. Si quiero hacer toda una protección. A todos los plásticos de adentro y afuera. Por calidad. Yo creo que este va a ser un poquito más durable. El de Pearl de Carpro. Si quieren hacer lo mismo. Pero recuerden que este lo tienen que diluir con agua destilada. Aquí tengo 50-50. Que este es especial para todo lo de afuera. Llantas. Y todas las molduras y plásticos de afuera. Para el interior. Como dice aquí. En las instrucciones. El de Pearl. Lo diluiría un poco más. Para cubrir lo de adentro. Pero. La opción cara. La opción barata. Si ustedes tienen cualquiera de los dos. O ya han probado este protector. De Mise Cartoon de Torowax. Háganmelo saber. Si tienen o piensan comprar uno. Que cubra todo. Y que dure un poco más. Posiblemente Pearl. Sería una mejor opción. Pero depende de ustedes. Pueden dejar el enlace en la descripción. Para los dos. Y como les dije. Por precio. Este. Por calidad este. Nada más. Mientras diluyan bien este. Para tocar el interior. No van a tener ningún problema. Y. Como siempre. Con esto los voy a dejar. Espero que este pequeño episodio les haya gustado. Si tienen preguntas. Háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse. Dale me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. No se les va. Gracias.